Descubriendo lugares que no todo el mundo sabe, los encontramos comiendo con estas vistas. Y es que el lugar no puede ser más especial. Te digo dónde. Escondido en la Algameca Chica, Cartagena, encontramos una casita de pescadores, en función de restaurante, visitada por gente de todo el mundo. En cuanto al menú, todo casero como si estuvieras en casa de tu abuela, nos pedimos tortillas rellenas, unas almejas a la marinera, con un deje picante en la garganta. Por cierto, se nota que es una casa de pescadores. Seguimos con unos pimientos rellenos de bacalao, de escándalo, y de plato fuerte, un arroz a elegir, en este caso, de magra. Muy potente de sabor. Por último, el menú también incluye postres y café. Y sin duda alguna, para nosotros, la comida y la experiencia con estas vistas, inmejorable.